En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos dicho que la fe tiene dos dimensiones principales. Una que llamamos doctrinal, porque en la fe hay unos contenidos, hay afirmaciones específicas. Y otra dimensión que llamamos existencial, porque introduce en una relación de confianza, de donación, o con esa palabra que, repito, hay que rescatarla del mundo de las finanzas, con ese rendimiento, ese acto de rendirse ante Dios. Si miramos bien, esa relación, relación de confianza, va apareciendo a lo largo de la Escritura con distintos nombres. Entonces, por ejemplo, la Biblia nos habla de una alianza. Alianza como la que se hace entre amigos, socios, o precisamente entre aliados. El Dios de Israel es el Dios que hace alianza. La alianza es tan importante que le da nombre a las grandes partes de la Biblia. Nosotros decimos que la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero la palabra testamento quiere ser la traducción de una palabra griega, diaceque, que significa propiamente el pacto o la alianza. Por eso uno podría decir que las dos grandes partes de la Biblia son la Antigua Alianza y la Nueva Alianza. Así que esta palabra alianza es muy importante. Pero hay otras expresiones que también aparecen en la Biblia, y una de ellas que cada vez toma más importancia, sobre todo cuando llegamos a la persona de Jesucristo, es la relación entre padre e hijo. De ahí viene, por supuesto, la palabra filiación. Filius, en latín, es hijo. La filiación es la relación propia de un hijo. Entonces, ¿en dónde encontramos esa relación de filiación? Hagamos memoria. Recordaremos que en el libro del Deuteronomio están estas palabras. El Señor te ha llevado por el camino como un padre lleva a su hijo. Como un padre lleva a su hijo. Esa compañía paternal de Dios tiene como complemento necesario el hecho de que Israel es su hijo. En el mismo libro del Deuteronomio encontramos un lamento en boca de Moisés. Hijos degenerados se portaron mal con él. Generación malvada y pervertida. ¿No es él, tu padre y tu creador, el que te hizo y te constituyó? Aquí vemos la importancia la importancia de la palabra padre y por qué es incluso superior al lenguaje de la alianza. Porque una alianza se hace como entre iguales no se supone que un aliado ha hecho o ha creado al otro. Se supone que se encuentran y cada uno ya existe. en cambio el padre es el que da origen al otro. Entonces al hablar de no es él, tu padre y tu creador el que te hizo y te constituyó se está recordando algo muy importante que no sólo es una relación de cercanía y de amor sino que en esa relación peculiar uno que es Dios es el que da origen al otro que es el pueblo el que da origen a Israel no es él tu padre y tu creador encontramos todavía otras expresiones que nos van llevando en esa misma dirección dice alguno de los profetas menores cuando Israel era niño lo amé de modo que Dios aparece no sólo como el que da el ser el que hace posible al pueblo la existencia del pueblo sino que es el que acompaña el crecimiento del pueblo no siempre se compara con un varón también se compara con una niña con una bebita esto lo encontramos en el profeta Ezequiel con un lenguaje durísimo creo que sería muy difícil escuchar ese texto en nuestras liturgias muchos oídos se sentarían se sentirían escandalizados porque Dios a través del profeta Ezequiel habla de la infidelidad de los dos reinos el reino del sur llamado Judá el reino del norte llamado Israel pero compara estos dos reinos con dos hermanas y entonces es Dios el que cría a estas bebitas a estas niñitas de las cuales lo más suave que se dice es te encontré sola repudiada abandonada agitándote en tu propia sangre y entonces te lavé te limpié te cuidé ahí aparece Dios como un padre compasivo amoroso dedicado que cuida de sus hijitas pero luego la historia sigue esas hijitas se prostituyen de una manera espantosa vergonzosa pero incluso en ese caso hay una relación de padre e hijo de padre e hija en ese caso claro otro texto que conviene recordar del antiguo testamento es aquello que está en el salmo 110 o 109 según la numeración de la liturgia oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies ahí aparece el rey el mesías aparece como engendrado te engendré antes de la aurora lo importante de ese texto del salmo es que aplica a una persona lo que en los otros textos que hemos visto se aplicaba a todo el pueblo es uno de esos pocos casos por el papel singular que tiene el rey a él se le aplica lo que se podría decir de todo el pueblo por último en esta pequeña antología de textos del antiguo testamento recordemos que varias veces especialmente en el libro levítico se nos dice vosotros seréis mi pueblo yo seré vuestro dios seréis santos porque yo el señor vuestro dios soy santo yo sé elegido para que seáis míos esa relación estrecha de pertenencia tiene que ver con la comunión en una misma vida la vida de la santidad del señor el señor es santo y de lo que se trata aquí es de una participación en la vida divina fíjate fíjate que es lo mismo que encontramos en el profeta Joel el que anuncia la difusión del espíritu derramaré de mi espíritu dice literalmente derramaré de mi espíritu que quiere decir derramaré de mi espíritu que voy a dar de mi propia vida en realidad es una idea que está desde el comienzo de la biblia en el capítulo segundo del génesis leemos que después de haber formado al hombre del barro de la tierra dios sopla le da de su aliento de su vida según santo tomás de aquino esta es la razón principal por la que nosotros llamamos a dios padre porque dice santo tomás llámase padre aquel que comunica de su misma naturaleza al hijo por eso un pintor puede querer mucho una de sus obras pero salvo lenguaje metafórico no vamos a decir que ese cuadro es su hija o es su hijo es su obra no es su hijo entonces santo tomás nos enseña que lo propio de la afiliación es la participación en la misma naturaleza entonces el ternero es hijo de la vaca porque tiene la misma naturaleza de la vaca naturaleza vacuna y el pollo tiene la misma naturaleza de la gallina en cambio el cuadro no tiene la misma naturaleza del pintor por eso solo llamamos padre aquel que comunica su misma naturaleza nos dice santo tomás bueno todos estos textos que hemos recordado nos muestran que la idea de la paternidad divina es algo que ya estaba pero salvo el texto aquel del salmo es difícil encontrar o yo no recuerdo ahora otro texto en donde expresamente se hable de una persona como hijo de dios eso es una novedad cuando llegamos a nuestro señor jesucristo las cosas son distintas porque desde el principio hasta el final de la vida de cristo todo está definido por su relación con el padre todo lo que vamos a hacer en el resto de esta charla es recordar ese camino que cristo realiza sobre esta tierra y como a lo largo de ese camino nos revela una relación peculiar con el padre la pregunta propia de esta charla es la que tenemos en nuestra pizarra como vive jesucristo su relación con dios su padre porque además resulta que este cristo quiere introducirnos también a nosotros en esa misma relación la mejor manera de descubrir la palabra filiación que es nuestra segunda F la primera F fue la fe por supuesto la mejor manera de descubrir la palabra filiación es mirar al filius mirar al hijo miremos al hijo y en el hijo aprenderemos que significa ser hijo miremos al hijo como he dicho desde el principio incluso desde antes de nacer ya se habla de esa relación en el pasaje de la anunciación capítulo primero de san lucas encontramos que el ángel gabriel se refiere a cristo como aquel que será llamado hijo de dios hijo ya ahí aparece la palabra hijo él es el hijo de dios lo cual lo hace completamente único será llamado hijo de dios bueno tenemos aquel texto en donde se hace referencia al rey como hijo tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy tú eres mi hijo entonces las palabras del ángel todavía podrían significar algo como eso podrían ser simplemente un título mesiánico podrían ser pero luego la manera como el ángel se refiere a la concepción el camino que dios escogió para darnos a su hijo no deja dudas de que no estamos simplemente ante una metáfora como en el caso del rey mesías del antiguo testamento el espíritu santo vendrá sobre ti el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el que va a nacer va a ser llamado hijo de dios ese modo de describir la concepción no deja confusión sobre el hecho de que estamos frente a algo que es más que lo que se podía decir de los profetas o de los reyes o de los sacerdotes o de los sabios del antiguo testamento el poder del altísimo la sombra del altísimo te cubrirá esa manera de hablar nos está indicando una relación absolutamente única entre ese niño y su padre su padre dios cuando llega la huida a egipto pasaje que por cierto hemos recordado hoy el evangelista san mateo hace una alusión interesante dice que así se cumplió el oráculo de egipto llamé a mi hijo de egipto llamé a mi hijo es un texto profético que se refiere a lo que le había sucedido al pueblo porque efectivamente el pueblo fue llamado por la palabra poderosa y eficaz de dios de egipto acuérdate lo que dice la carta a los hebreos dios es el que llama a lo que no es para que sea dios es el que hace ser a través de su palabra entonces el llamé a mi hijo no significa simplemente le notifique que viniera llamé a mi hijo quiere decir lo saqué porque la palabra de dios es poderosa o como decía teresa de jesús las palabras de dios son obras desde egipto llamé a mi hijo quiere decir yo lo saqué con mi palabra pero ahora el evangelista mateo aplica a jesús lo que antes se había dicho de todo el pueblo este es un dato que nos llama a oración y a contemplación porque significa que en jesús se está reviviendo se está viviendo de un modo nuevo y condensado la historia de todo el pueblo o dicho de otra manera cristo es aquel que va a condensar en su propia persona todo lo que es el pueblo esto nos hace suponer que todas aquellas expresiones del antiguo testamento que en principio se referían al pueblo ahora quedan totalmente expresadas y se pueden aplicar con completa propiedad a la persona de cristo desde egipto llamé a mi hijo eso se refiere al éxodo y la vida entera de cristo va a ser un éxodo un éxodo que tiene una pequeña expresión en ese retorno de egipto hacia judea y galilea esa es una pequeña expresión de ese éxodo pero si recordamos bien el éxodo de los israelitas era su gran memorial era era el motivo de su gran fiesta la pascua porque el éxodo significaba la derrota del faraón y el éxodo significaba también la victoria completa de dios entonces desde egipto llamé a mi hijo no es simplemente le notifique que viniera significa yo lo saqué pero además no significa solamente yo lo saqué sino significa yo derroté al dios falso es decir al faraón y revelé quién es el dios verdadero quién es el verdadero dios eso lo revelé porque la pascua es la revelación para los judíos en la pascua quedó claro que faraón no era dios en la pascua quedó claro quién es el dios verdadero o sea que la pascua es éxodo victoria y revelación y eso va a ser la vida de cristo eso va a ser la vida del hijo éxodo victoria y revelación camino victoria y revelación y esa va a ser la vida de los hijos de dios camino victoria y revelación cada pecado que es vencido en nosotros es victoria y cada pecado que es vencido en nosotros cada vez que dios vuelve a vencer al faraón en nuestra propia vida es revelación uno tiene que saber que cada uno de los pecados vencidos es una revelación del dios superior a todos los dioses falsos entonces en algo tan sencillo como el perdón como la humildad como el servicio se está revelando dios se está mostrando quien es dios sigamos el itinerario de la vida de cristo lo encontramos en donde lo encontramos en el templo de jerusalén cuando el niño tenía unos doce años fueron sus padres a jerusalén porque se les extravía el niño porque en en la costumbre de la época hombres y mujeres no hacían la peregrinación juntos la peregrinación era un acontecimiento de todo el pueblo y esta conciencia de pertenecer a todo el pueblo en cierto sentido rebasaba la simple pertenencia a una familia peculiar por eso como era peregrinación de todo el pueblo era frecuente que los hombres fueran por un lado usualmente a pie las mujeres y los niños por otro lado usualmente con la ayuda de algunos animales de carga algunas bestias es es perfectamente posible que en esas peregrinaciones ni siquiera anduvieran juntos los hombres los varones iban haciendo un recorrido seguramente más escabroso pero más corto las mujeres y niños hacían un camino un poquito más largo pero más descansado porque iban en estos animales y se iban encontrando de punto en punto en la peregrinación ese era un modo muy usual de hacer el camino es muy interesante el dato que nos da San Mateo que Jesús tenía unos 12 años de edad según sabemos por las antiguas investigaciones mientras los niños estaban hasta esa edad estaban con la mamá la mamá era la encargada de la crianza porque el papá tenía que hacer el trabajo estaban muy bien distribuidos los roles entonces el papá a trabajar la mamá con los niños más o menos hasta los 12 años los varones estaban con la mamá sobre esa edad ya los varones pasaban al papá a qué a aprender al oficio del papá entonces el hijo del zapatero aprendía a hacer zapatos el hijo del carpintero aprendía a trabajar la madera y así sucesivamente y qué pasaba con las niñas las niñas sobre los 12 años cuando ya empezaban a tener sus periodos y ya estaban capacitadas para la maternidad sólo tenían un propósito y sólo eran educadas para una cosa para ser esposas y madres de manera que algunas de esas niñas eran dadas en matrimonio a tempranísima edad todo sucedía muy rápido para nuestros estándares recordemos que el promedio de vida esperado en la época de Jesús era de menos de 40 años el promedio de vida estaba por debajo de los 40 años entonces todo tenía que suceder rápido pronto esas historias que tenemos ahora de esas mujeres que tienen 32 34 años van por el tercero cuarto novio por supuesto sexo con todo el mundo y todavía están pensando será que me caso será que no me caso tendré por ahí un hijo los judíos eran de una mentalidad totalmente distinta y los judíos ortodoxos hoy también son de una mentalidad distinta también ellos piensan que es deber principalísimo de hombres y mujeres tener descendencia y tenerla pronto y tenerla abundante entonces en algunos lugares uno se encuentra con estas familias de judíos ortodoxos que desde muy temprana edad ponen los sombreros negros que no se llaman sombreros negros sino quipas a los varones entonces ve uno una señora judía obviamente con tres cuatro cinco niños pequeños está el esposo se los encuentra uno sobre todo en estados unidos y todos los varones los niñitos con sus quipas claro son niños inquietos entonces se le pone unos ganchitos para que no se le caiga pero el niño tiene que acostumbrarse a usarla ¿por qué? ¿qué significa eso? eso significa la ley la ley está por encima de mí por encima de mi cabeza por encima de lo que yo soy de lo que yo pienso está la ley de Dios por eso hay que utilizar esa esa pieza de vestido entonces hasta los doce años de edad niños y niñas estaban con la mamá hacia los doce años de edad las niñas se dedicaban ya a prepararse más directamente para el matrimonio idealmente deberían casarse sobre los catorce quince los muchachos se casaban también pronto muy pronto pero los muchachos cuando llegaban como a los doce años de edad ya no estaban con la mamá sino que se iban con el papá para aprender el oficio después de unos años de aprender el oficio del papá ya tenían con qué ganarse la vida entonces se arreglaba el matrimonio y a tener hijos pronto la vida iba fluyendo con cierta agilidad toda esta explicación a dónde va a que jesús estaba en el borde porque tenía doce años entonces a los doce años era un niño grande pero también era un adulto chiquito como hemos comentado en otra predicación que por ahí está en mi página web que se llama historia de la juventud en la época antigua no había juventud la gente pasaba de ser niños más o menos grandes a ser adultos chiquitos y se suponía que el niño a sus doce trece años tenía que aprender y aprender pronto y desempeñarse y entrar en la seriedad de la vida todavía hoy en algunos lugares sigue siendo así donde la cultura está totalmente marcada por la agricultura valga la redundancia es frecuente eso yo me acuerdo de joven fraile una vez que tuve una misión en una zona rural de mi país donde está un monasterio muy antiguo nuestro de los dominicos el monasterio de santo exe homo y una de las cosas que a mí me correspondía hacer en esa misión pequeña misión no sé si era por la época de semana santa por la época de navidad era algunas reuniones con los jóvenes del lugar y efectivamente así se hizo pero me llamaba la atención la seriedad de esos jóvenes eran tímidos eso es explicable sobre todo en el campo eran tímidos pero es que además de tímidos eran serios es difícil describir qué quiere decir esa seriedad porque esa seriedad no significa escepticismo ni dureza ni resistencia no eran resistentes pero eran serios como una persona que quiere escuchar algo que vale la pena yo estaba acostumbrado al modelo de la juventud urbana en donde todo se toma un poco a juego donde hay la idea de que la juventud es una época de muchos conocimientos de muchas relaciones y de pocas responsabilidades estos muchachos en cambio en el campo tienen conciencia de responsabilidad me acuerdo una vez en esa región en la que vi a una niña creo que no tenía todavía 10 años de edad iba llevando a una vaca la niña no tenía la altura de la vaca y ya la niña tenía que llevar la vaca de tal a tal punto y amarrarla y sujetarla entonces claro esos niños crecen de otra manera y esa niña sabe que si no hace eso hay problemas en la casa que se yo falta la leche o falta lo que sea entonces el mundo de Cristo se parece más al mundo de nuestros campesinos que al mundo de nuestras ciudades volvamos a la peregrinación a Jerusalén entonces ya dijimos iban los hombres por un lado las mujeres por otro lado como Cristo estaba en el borde Cristo podía ir con las mujeres todavía y los demás niños o tal vez podía ir con los hombres eso eso explica lo que sucedió cuando fueron a Jerusalén pues iban por un lado hombres y por otro lado mujeres finalmente en la última parada se encuentran en Jerusalén es tan interesante ese mundo de la cultura antigua como vivían ellos por ejemplo la idea que tenían de hospedaje hoy por hoy cuando una familia va de viaje lo más importante para ellos es estar juntos muchas familias para economizar algo de dinero cuando van a un hotel lo que hacen es pedir una habitación grande donde quepan todos meten tres cuatro cinco personas en una habitación grande y está la familia toda reunida eso es criterio actual en la época de cristo no necesariamente muchas veces los hospedajes consistían simplemente en espacios donde la gente se acostaba pero por supuesto no se iban a acostar hombres y mujeres revueltos entonces los hospedajes sobre todo en las grandes fiestas muchas veces consistían en que así como habían viajado separados se encontraban se saludaban tal vez comían me imagino pero luego a la hora de dormir todos los hombres en un patio lo que en algunos lugares llaman cama franca acostados treinta cuarenta cincuenta los que hubiera hombres ahí y ahí pasaban la noche mujeres y niños a otro lado eso no era que vamos a dormir juntitos no cual dormir juntito estamos es en peregrinación vinimos a lo que vinimos esto no es de dormir juntitos esto es de hacer la oración y de hacer los sacrificios y devolverse realmente era un ejercicio fuerte entonces llegaron a jerusalén y que pasa cuando un niño llega a los doce años ya lo explicamos se dedica al oficio del papá se dedica a las cosas de su padre entonces cuando jesús llega a jerusalén que hace se dedica a las cosas de su padre por eso se queda en el templo está dedicado a las cosas de su padre y entonces porque se pierde pues ya explicamos no es que se haya perdido sino que cuando salen de jerusalén acuérdate que salen por un lado los hombres por otro lado mujeres y niños entonces jose no ve al niño y que piensa debe estar con las mujeres y niños maría no ve al niño y que piensa debe estar con los hombres ya creció debe estar con los hombres hacen un día de camino y se encuentran y el niño no estaba contigo no 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 estaba y contigo tampoco entonces eso explica porque se les extravía han hecho un día de camino que les toca hacer devolverse ese es otro día de camino van dos y al tercer día lo encuentran que es lo que nos dice la biblia lo encuentran en el templo y por eso la respuesta de Jesús no sabíais que tengo que estar en las cosas de mi padre no se supone que a los 12 años uno se dedica a las cosas del papá pues yo estoy en las cosas de mi padre o sea es bello es tierno es muy hermoso descubrir a este niño que tiene tanta conciencia de quien es su padre pero al mismo tiempo observemos las palabras que le dice la virgen mira que tu padre y yo te estábamos buscando es decir María obra como verdadera madre y llama a José verdadero padre sobre esto habría mucho que decir basta recordar que la expresión más bonita para referirnos a San José es que él es padre virginal de Jesucristo así como María es madre virginal de Jesucristo prefiero unos dos millones de veces o más prefiero esa expresión a cualquier otra esa expresión de que padre putativo padre adoptivo esas expresiones no hacen justicia a lo que fue José en la vida de Cristo padre virginal esa es la realidad de José entonces que aprendemos de ese pasaje aprendemos la viva conciencia que Jesús tiene de quien es su padre y por amor a su padre del cielo se somete a su padre de la tierra por eso el pasaje termina diciendo fueron a Nazaret y estaba sometido a ellos sometido a ellos donde vuelve a aparecer esta relación estamos explorando la relación de Jesucristo con su padre donde vuelve a aparecer esa relación con particular intensidad en el bautismo la voz que se oye dice este es mi hijo amado mi hijo amado esas palabras se refieren en primer lugar a Jesucristo pero debe recordarse que Jesucristo está ahí fundamentalmente como que como representante de todo el pueblo acuérdate desde que Israel era niño yo lo amé acuérdate de Israel llamé a mi hijo Jesús es aquel en el que se condensa toda la historia del pueblo eso explica porque de hecho Jesús se hace bautizar Jesús no se hace bautizar por sus pecados que no los tiene Jesús se hace bautizar en cuanto embajador de todo el pueblo representante de todo el pueblo cordero que se va a ofrecer por todo el pueblo por eso Jesús está ahí entonces si Jesús está en el bautismo como representante en el que se condensa todo el ser y la historia del pueblo quiere decir que también la frase que ese niño escucha ya ha crecido la frase que ese Jesús se escucha en el Jordán es una frase para él pero es una frase que desciende sobre todo el pueblo todo aquel que se une en la humillación de Cristo tiene en cierto sentido el derecho a escuchar esa misma frase por eso hay que afinar el oído para oír esa frase esa frase está escrita en nuestro corazón por nuestro bautismo por el bautismo esa frase ha sido pronunciada en nosotros cuando Cristo me estaba bautizando cuando Dios me estaba bautizando en Cristo en mi caso cuando sucedió eso sucedió el 13 de junio de 1965 ese día Dios me estaba concediendo el bautismo y ese día unido en la humillación de Cristo unido en la muerte de Cristo resonó la frase del Jordán este es mi hijo amado entonces yo pienso que si una persona fuera verdaderamente contemplativa pero así seriamente gente de oración una persona de esas debe tener una capacidad de silencio tan grande que hermoso misterio el silencio el cardenal Salah sacó no hace mucho una obra sobre el silencio bella obra sobre el silencio dice el cardenal no se trata solo de hacer silencio se trata de ser silencio para que Dios haga ser su palabra en nosotros esa es vida contemplativa vida de oración entonces supongamos un monje de los de verdad un monje que de verdad hace silencio debe haber sobre esta tierra alguno que otro monje de verdad tiene que haber un verdadero monje una verdadera monja en ese silencio va quitando voces las voces que estorban porque el silencio es como una purificación de la mente del corazón va quitando voces va quitando ruidos como el que limpia una casa y quita la hojarasca saca la basura hoy me fijé en esa estrella que tienen en aquel patio está bien bonita entonces uno debe pensar que si esto estuviera que no lo está cubierto por ejemplo de hojas o de basura no se podría ver ese diseño y a medida que se va limpiando va viéndose la hermosura del diseño original así también es la vida cristiana a medida que vamos limpiando limpiando se va viendo el diseño original es decir se va viendo la imagen de Dios porque somos imagen y semejanza de Dios a medida que va saliendo la basura se va viendo el dibujo se va viendo el diseño original esa es una comparación hecha a partir de lo visual ahora vamos a hacer la otra comparación a partir de lo auditivo he recibido muchas voces engañosas sucias calumniosas frívolas muchas demasiadas palabras vacías demasiadas palabras muertas demasiadas demasiadas palabras venenosas han entrado por mis oídos el silencio es purificación de esas palabras es sacar esas palabras para que solo quede la palabra si se va y se va sacando toda esa basura si se va quitando todo ese ruido en el fondo fondo que se alcanza a escuchar una voz que dice este es mi hijo amado entonces un verdadero monje una verdadera monja va entrando en un camino de silencio va quitando toda esa basura va sacando todo ese ruido y cuando se quita todo ese ruido entonces se escucha una voz la voz del padre esto me lo inventé yo no esto lo dijo San Ignacio de Antioquía San Ignacio de Antioquía dice que cuando se iba acercando la hora de su martirio él ya solo oía una voz y dice era la voz del padre que me decía ven a mí o sea que si es verdad si es verdad que hay gente y ese estaba rodeado de más ruido que nosotros porque no tenía un monasterio un monasterio donde cuidar donde arropar ese silencio y sin embargo hizo silencio y en ese silencio logró escuchar la voz de papá Dios entonces ser contemplativos es eso es buscar casi me atrevo a decir perseguir la voz del padre esa voz del padre que se oyó en el bautismo del señor en el capítulo nueve de San Lucas se añade otra escena parecida en la transfiguración este es mi hijo amado escuchadle que relación que relación que relación tan profunda que relación de amor que relación tan perfecta por eso el demonio dirigió todos sus disparos podríamos decir sus misiles dirigió dirigió todos todos sus disparos exactamente hacia ese en contra pues de esa relación de ese puente entre el hijo y el padre básicamente lo que quiere el demonio a toda costa es producir en el hijo la desobediencia porque el vínculo que le une al padre es un vínculo de amor y de obediencia acuérdate lo que dice nuestro señor jesucristo yo hago siempre lo que a él le agrada que unión unión de amor unión de obediencia esa es la unión de cristo con el padre por cierto esa es la relación que cristo quiere que nosotros tengamos con el padre y la obra de la salvación consiste finalmente en introducirnos en esa relación todo lo demás que hace cristo y por consiguiente todo lo demás que haga la iglesia está en función de esto las obras de caridad singularmente las obras corporales de misericordia se enderezan a ese propósito de lo que se trata finalmente es de que la gente entre en esa relación por esto dice nuestro señor jesucristo en el capítulo número 17 de san juan en esto consiste la vida eterna en que te conozcan a ti padre y a tu enviado jesucristo todo se endereza hacia ese punto todo consiste en que un día tú te sientas verdaderamente hija en el hijo todo todo va hacia allá todo lo demás está en función de eso si eso se logra se logró todo si eso se pierde se perdió todo después de la transfiguración recordemos estos otros textos en el capítulo cuarto de san juan jesús dice que su alimento es hacer la voluntad del padre yo vivo de toda palabra que sale de la boca de dios yo vivo de hacer la voluntad del padre sin eso no tengo vida que maravilla que cosa tan hermosa sin eso no tengo vida así como yo vivo por el padre el que me come vivirá por mí yo vivo por el padre cristo sentía que el padre le estaba dando la vida todo el tiempo como si lo estuviera engendrando a todas horas como si estuviera siempre emergiendo del ser íntimo del padre aquello que veíamos sobre nuestros campos y caminos cristo vivía como en la novedad de la eternidad que entra sin cesar en el tiempo que misterio tan grande así vivía cristo ese es el ser de cristo por eso lo acusan de igualarse con dios capítulo décimo de san juan jesús jesús les pregunta a las autoridades judías a los dirigentes judíos que le hostigan le acusan quieren condenar le dice y por qué obra buena me van a apedrear ustedes y ellos le responden no te apedreamos estaban resueltos a matarlo ya en el capítulo décimo de san juan están resueltos a matarlo no te apedreamos por ninguna obra buena sino porque siendo un hombre te haces igual a dios y por qué decían que se sigue igual a dios por la manera como él hablaba de dios su padre acuérdate lo de santo tomás llámase padre aquel que comunica su propia naturaleza estos judíos que no eran tontos se daban cuenta que el que dice mi padre mi padre mi abá y déle con el padre y el padre y el padre se daban cuenta este no lo está diciendo solamente como una comparación hay algo aquí que 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 es blasfemo según la mente de ellos o sea que ellos se daban cuenta que cristo no estaba utilizando metáfora ellos se daban cuenta este estaba pensando que que está pensando que está pensando de sí mismo como se le ocurre decir eso pues ya ves jesús tenía esa conciencia viva todo me lo ha dado mi padre he recibido poder dice después de resucitado he recibido todo poder en el cielo y en la tierra el padre no juzga dado todo el juicio al hijo son tantas frases que no acabaríamos no acabaríamos pero hay que acabar entonces vamos a recordar algunas últimas frases sobre todo en torno a la pasión el capítulo número 14 de san marcos nos presenta una escena amarga el momento en el que cristo avisa sus discípulos ustedes me van a abandonar pero no estoy solo el padre está conmigo sublime unión perfecta unión unión irrompible cristo sigue hablando al padre en el momento de su pasión padre perdónalos porque no saben lo que hacen dos de las llamadas siete últimas palabras de cristo son salmos el dios mío dios mío porque me has abandonado es un salmo salmo 22 y la frase última de cristo es al padre no podía ser de otra manera padre a tus manos otros dicen en tus manos encomiendo mi espíritu o sea que desde la concepción hasta la muerte el padre el padre y el padre y este es el hijo tanto hablaba cristo del padre que entonces le dijo una vez felipe muéstranos al padre y nos basta tanto hablar que el padre el padre el padre muéstrenos al padre esa pregunta un poco irrespetuosa inoportuna de felipe sirve para algo sirve para que jesús diga el que me ha visto ha visto al padre hasta ese grado es perfecta la unión tanto tiempo hace que estoy con vosotros si no me conoces felipe el que me ha visto ha visto al padre repito esa es la relación de amor que cristo quiere que nosotros tengamos esto se llama fundamentos de teología espiritual podemos decir que el gran ideal de la vida espiritual es este exactamente en nuestra siguiente charla vamos a entrar con toda la humildad que nos conceda el espíritu santo vamos a entrar en el santuario del corazón de jesús ese santuario no está hecho con ladrillos ni cemento el santuario del corazón de jesús es su oración y vamos a asomarnos entonces a la oración de él porque es absolutamente asombroso que jesús haya querido darnos su oración al darnos su oración es como si nos estuviera dando las llaves del corazón de papá dios porque una misma llave abre el corazón de jesús y el corazón del padre y esa llave es esa oración preciosa tesoro absolutamente único que tenemos en esta tierra gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén